Otro drag como el mío, primo Ty, que lo veis, fuck, raro, exótico, purple, haze, un diamante en bruto, soy beige, solo me hace falta el frío, la chain, chain, home a fila, no lo sientes como yo, si no te das como un gorila, bis coloridas es a tu vida, y de tanto tarjetar la metalla ni te tica, eh, muchas culturas no saben de la CDJ, no me hables de fiesta, que yo sé de potas, no tienes puestas lecciones, solo das las notas, construyes métricas y te faltan las cotas, pagas VIP, te faltan las copas, hablas de DDP pero te faltan las tropas, te falta todo para hacer de lo que cuentas, puta, repítemelo, la música solo es un vicio por la fama, yo lo hago por jaja, solo dice un caja, las de BID y las de K me largan, mi abuelo dijo que se apuran hasta las letras, por eso me lo termino aquí detrás, mientras otro se lo escribe entre meses atrás, quieren irse a la moda, pegarse con un 10 sin clas, pero pa' pillarla te hace falta rachis, y no, barras pesadas si no son crofis, y fake shit, se denota solo por el outfit, un puto de JD, bocha de JJP, solo si su maniquí, pillas que te sangran las rodillas, que te las comes más grandes que la valla de Melilla, esos dientes no se arreglan con carillas, eso pasa por consumir cosas rarillas, fuck, drogo de dependencia, pa' escribir necesitas inspiración, cinco minutos después, procede a la aspiración, se denota en todas las ladillas, cartas de ella en las putas pastillas, de la grasa al pelo te brilla, confunde un ir a toda pastilla, con ir a por todas las pastillas, fuck that, si tienes un patín no vayas de saxo, si te hiciste un pajín virgen no vayas de sexo, hey, puedo ser duro pero no me rebajo ni un texto, por lo menos soy honesto, fuck, hey, hey, por lo menos sé que soy honesto, por lo menos sé que soy honesto, hey, 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 muchas culturas no saben de la SDJ, no me hables de fiesta, que yo sé de bota, no tienes puesta en escena, solo das la nota, construye métricas y te faltan las cotas, paga VIP, te faltan las copas, habla de Didi, pero te faltan las tropas, te falta todo para hacer de lo que cuentas, putas, hey, yeah. Los que lo roquean son los de enfrente, que ayer me pusieron la cabeza modorra con rap del balo, que en un momento que se callaron le puse yo al póker, digo, a ver si se entieran cuál es el track, el track más, el track más bacano que es. Una chacla con el logo de Brasil, que le siguió un guirín, no era empretada, me fui de plurín, perlita tirante blanco, ya estoy ready pa' salir, y aunque me deje en valenciaga, siempre me quiere copiar el feed, son chocis, best in peace para los schwaps, estar pagando en flashcards, de bar en barman, de car en nascar, de cash en pasta, haciendo lo que plazo, lo que plaza, y pagándole una casa a la mamá en Madagascar. No parte, baby flow, bolete y dos galletas, y fama en los camellos, polvo y dos trompetas, si no, no pasa nada, que es al final no es la meta, pero a los camellos yo no les dedico más mi letra, bolin, bolin, bolas, siri, con un bm, pal de rap, con la baby, killin, killin, y su culo, clave, clave, esas dos tis tiran, tiran, y su pussy, huele a rap, eso lo busco mili, mili, son millones para el papi, el poker busca flow, busca money, busca trappi, su ganga busca, no, pero yo no vendo gratis, payasos en el show, me los patrocinan, gracias, aguantas menos que si la califa se te pone nazis, mis ojos pa' mi compi, perki te deja tonti, menos flow que si el monti se pone la chunki dunki, y me mantengo como un combi, delicioso como un sundi, y sé que el día de escribirse el Fernando dice que es Sunny Day, Sunny Day, Sunny Day, me pedían temas por Prime y se los mandé por Ebay, Sunny Day, Sunny Day, Sunny Day, me pedían los temas por Prime, acabé siendo el primer, el bucate y beirón de los traperitos, en Mallorca si se aticé que me adelantaba, dime dónde compra que esa mierda pone, ahí no puede pasar por Monda, si son los mismos que avisan de teman poniendo el bucate, y the only gang 610 with the 07 base, todos van donde el pastor va a beber, no lo veis, si voy morrao y ponen peace, me convierto en rey, pero sin tocar elefantes y sin tener ley, no lo soy ni lo sé día, pero un día si lo fuera, dejaría de llevar un virginia en la bandolera, me confía todo el estanco, si quisiera, acabaría con paletos pa' que más no se la, porque estoy harto de gente, dice Rulón Panamera, y a la hora la verdad nos llevan por la carretera, pero los bolsillos de oro en el banco o en la cartera, no son famosos cabrón, pero actúan como si no fueran, poner el nombre y los ejemplos, pusi pero hacerlo, sería bastante perder mi tiempo, yo prefiero carrer, aunque así me odien, cierto sé lo que tiene pecar, importa los 10 mandamientos, escribir no es una necesidad, solo lo hago pa' que los perritos dejen de ladrar, calitas siempre dicen que es mejor que cantidad, y sin ninguna es uno mejor que cualquier chaval, así que siéntate, y mira como parto el boli, adelántate, y así doy esquina a todas las boli, pero apártate, y si ves que el póker empieza Rulín, porque me busca la madre, tú sabes que soy Josh Clooney, y si se entiendan cuál es el drama bacano, el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano, y si te entiendan cuál es el drama bacano,